hola mis amigos como están espero que se encuentren súper pero súper bien mis amigos gracias a todos aquellos que se siguen uniendo a su canal nicaragüense dejando su comentario dándola y compartiendo estos vídeos con sus amigos y sus familiares siempre aquí estamos en su canal nicaragüense llevándote nuevas imágenes actualizadas de managua aquí acabamos de pasar los semáforos de linda vista y así se aprecia una mañana a las 5 y 45 más o menos de la mañana este sector de linda vista hemos hecho vídeos en este hermoso residencial por aquí queda uno de los hospitales bastante famoso el hospital lenin fonseca hoy vamos hoy vamos a escalar lo que es la cuesta el plomo cuesta el plomo mis amigos pero hoy quiero saludar a alguien súper súper especial y ese es el chaval o un hijo del canal managua nicaragua que este sábado está cumpliendo sus 15 años este sábado está cumpliendo sus 15 años y quiero que uno de los regalos que me le den es que se suscriban al canal de él el canal managua nicaragua donde y el chaval o siempre ha estado haciendo gira él fue el que inició la gira en ciclismo desde un inicio así es que pónganse las pilas y haganme el favor de suscribirse al canal de managua nicaragua él estará súper alegre súper contento y yo también es un regalo súper súper genial así es que suscribas el canal lo encuentra en la portada de este canal ahí mismo dice el canal managua nicaragua y usted se da de alta rápidamente sólo clic que aquí el canal managua nicaragua y le da suscribirse al nuevo canal bueno 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 me costó un poco subir la cuesta el plomo la cuesta el plomo es una cuesta algo inclinada tal vez no es ni comparada como las cuestas que hay en el crucero que tienen cuestas de un 15 por ciento aquí tal vez un 10 por ciento la cuesta el plomo otra cuesta que fue fuerte más fuerte que la cuesta el plomo es la el coyotepe el coyotepe un bonito lugar en masaya ustedes pueden hacer una gira al coyotepe de ahí tienen un mirador precioso donde pueden divisar la hermosa laguna de masaya todo masaya y la carretera que va hacia catarina bueno esta gira la realizamos como a las 6 de la mañana ya ustedes pueden ver cómo vamos aquí haciendo las giras en las sombras en la carretera y venimos pedaleando con todas las de ley al regreso pues si estuvo pesado estuvo pesado por el kilómetro 31 el kilómetro 31 carretera nueva a león este es el trayecto aquí es donde estamos iniciando o siguiendo la gira pasamos por todo lo que es el edificio donde fue el teatro gonzález pasamos la campana de la paz llegamos hasta los semáforos de linda vista y luego de eso pues aquí escalamos lo que es la cuesta el plomo sinceramente no me quería venir por aquí quería ir vea por el sector de la embajada los eeuu ahí es más fácil es más plano el camino aquí es un poquito más complejo como ustedes saben apenas como cinco meses ya de mi operación pero pues cuesta muchísimo que me cuesta un poco pero sin embargo logré escalar este lugar saludo a todos mis amigos saludo a todos los que están comentando la verdad que como dice el chavalón mi hijo también todo está en la mente todo está en la mente las limitaciones están en la mente lógicamente hay bicicletas que tienen unas velocidades hasta de 11 o 6 velocidades y subir de una manera más tranquila en esta cuesta por aquí nosotros pues andamos echando la toda andamos echando la toda y llevando estos vídeos para todos ustedes allá va el chaval o felicidades felicidades este este sábado este sábado 16 de septiembre bendiciones este chaval o que bueno se ha portado súper bien ya cumple sus 16 años de sus 15 años de edad sus 15 años de edad y bueno muy contento muy alegre aquí vamos vean ustedes al inicio pues voy a adelante hay que tener siempre mucho cuidado mucha precaución al subir la cuesta el plomo es una de las cuestas súper súper peligrosa y más creo yo es más peligrosa cuando se viene descendiendo cuando se viene descendiendo pero siempre pues lo hacemos con mucho cuidado hay que revisar los frenos de los vehículos de los camiones aquellos que siempre manejan y descienden cuando vienen por la carretera nueva a león pasamos por el sector de ciudad sandino ya pues aquí ya le voy mermando la velocidad porque es una parte que ya inicia algo fuerte bueno no es comparado verdad cuando uno está joven vean ustedes cómo puede agarrar la bicicleta con qué entusiasmo con qué velocidad con que garra diría un amigo que dice por ahí con que gana vean ustedes cómo va escalando y ahí pues le perdí la mira el chavalón no iba a ir a mi paso no es el mismo el mismo paso que el de él pero bueno admiren qué bonito qué bonito se aprecia la cuesta el plomo algo complicada algo complicada la cuesta el plomo cuando uno inicia en esto del ciclismo y lo que más cuesta son son estas pendientes elevadas ya he subido allá en el coyotepe he intentado subir esa cuesta es muy muy fuerte tan pero si una de las que me ha costado también bastante ha sido la el crucero el crucero es muy fuerte todas esas pendientes si los vehículos viejitos sufren ahora las bicicletas verdad pero si es una zona excelente un excelente lugar para practicar este deporte del ciclismo bueno bueno quiero saludar quiero saludar quiero saludar quiero saludar algunos amigos que siempre están aquí comentándonos y siempre me acuerdo de ellos claro que sí como no me acordar de esos suscriptores fieles que siempre están con nosotros en cada vídeo mientras yo voy aquí escalando ya el chavalón web lo perdí me perdió él pero más adelante él siempre me espera me encanta porque andamos acompañado no es lo mismo andar solito haciendo esto estas travesías estos vídeos así es que espero que les guste este pequeño recorrido en la capital ala vean ustedes ese fulgón como pasó por ahí bueno 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 vamos a saludar vamos a saludar a alguien que ha comentado en los últimos vídeos que subimos el proyecto de la principal de la carretera norte el cual se está haciendo con la pista con pablo segunda una conexión importante saludo a marta quiroz porque martita nos comentó allí saludos de maya me dice toda mi gente linda saludos también a martita saludo a nuestro amigo que siempre está con nosotros nuestro amigo de su martínez trabajando durísimo como está el calor citó fuerte fuerte fuertísimo si aquí managua pues está tremendo como estar en otros países saludo amigos de su martín espero que la esté pasando súper bien saludos a toda la familia vamos a ver aquí alberto jose munguía espinoza hola nicaragua país de tierras planas país de tierras planas bueno hay unas hay unas lugares que si son son tremendos son tremendos la cuesta el coyol imagínense que quiere el chaval aunque vayamos a subir la cuesta el coyol una de las cuestas que hay que es saberla manejar hay que saber andar ahí en la cuesta el coyol ya la tenemos grabada en su canal nicaragüense espero que la vean vamos a ver cuándo hacemos ese vídeo van a ser usted este nunca subió está pendiente va jugando no no cuesta cuesta concepción concepción lecano estoy en estado surido no tengo roquíes ni abuelitas para seguir tu consejo ya pues le recomienda que se pongan cómodos en sus hogares y yo recomiendo algunas cosas que pueden hacer mientras vean estos vídeos en su canal nicaragüense bueno darwin mazariego digamos limpia nicaragua eduquémonos está bueno así es vamos a ver aquí por aquí yadira parrales me gustaría que visitara las américas número 3 tengo 35 años que no visitó nicaragua vamos a hacer una girita y por las américas 3 te lo prometo yadira parrales vamos a hacer un esfuerzo ahorita pues me tomé un día un día de descanso ya pero si estamos pendientes para hacer esa gira nuevamente el evelyn moreno el puerto salvagradiente está repleto de clientes como quisiera estar ahí en mi patria un día iré si dios lo quiere qué bueno qué bueno evelyn te esperamos aquí hicimos un vídeo hermoso de lo que es el puerto salvador allende desde aquí también en lo que vamos subiendo la cuesta el plomo como la tortuguita pero vamos a paso firme sólo bueno sinceramente eso es importante la cadencia en el ciclismo lógicamente cuando estamos en este tipo de pendiente no voy a subir como el chaval o que tiene apenas va a cumplir 15 años yo tengo más de 40 años no es la misma capacidad tenemos lógico la práctica es el maestro pero si lo importante es que logremos subirla yo pienso así de esa manera lo importante es llegar tal vez no la velocidad con la que pueda subir esta cuesta no voy a subir a unos 10 y 15 kilómetros por hora hay gente que si tiene la capacidad para subir estas cuestas a más de 10 15 hasta 20 kilómetros por hora para ellos no es nada recuerden que voy a una bicicleta en una bicicleta de montaña eso hace también un poco que sea más pesada la bicicleta también el marco es de hierro eso lógicamente no ayuda a las bicicletas de aluminio las de carrera el chaval un anda una que es de carrera cacho volteado que le dicen pero es de metal hay unas que son más especializadas de aluminio rines especiales esas pesan hasta 15 libras 15 libras imagínense ustedes y también montado en balineras selladas son una una especie de balinera que son especiales cuando usted va corriendo tiene algo que le ayuda a a desenvolverse más a la hora de estar pedaleando lógicamente los de balines que llegamos nosotros pues a eso no ayuda mucho pero sin embargo pues llegamos hasta donde nosotros deseamos en este en esta gira llegamos donde nosotros quisimos llegar así es que no se pierdan no se pierdan los vídeos que son una serie de vídeos muy bonitos espero que les guste a pesar de la velocidad que llevo aquí vamos haciendo esta gira dice aquí maría green iré muy pronto a conocer nicaragua que bonito maría green ahí mandando los super chat maría green se le agradece muchísimo y a los otros amigos también que mandan los super chat ahí por su canal nicaragüense nos en vivo se los agradecemos vean aquí a subir ya subir no es importante tal vez la velocidad o sea importante pero en este cuando es una competencia importante la velocidad lógicamente pero como aquí no vamos a una competencia no vamos en una carrera pues lo importante es subir lo importante es llegar no importa el tiempo que me dilate lo importante es subir eso la uno lo motiva a seguir adelante en este deporte ayúdame compartiendo este vídeo y también ayuda del chavalón que está cumpliendo este sábado 15 años de qué manera le va a ayudar yo la única forma que le pido que le ayude es que se suscriba a su canal ese es el mejor regalo que usted le puede obsequiar él ha hecho una serie de vídeos desde managua subiendo el crucero llegando hasta diriamba san marcos la concepción ticuantepe masaya en un solo día en un solo día mi amigo esa gira ya la grabamos el canal managua nicaragua bueno comparta este vídeo compártalo con sus amigos con sus familiares voy a estar agradecidos con todos ustedes si tiene 10 amigos tiene 10 amigos allí en whatsapp comparta este vídeo con 10 amigos y nosotros vamos a estar agradecidos con usted aquí tenemos y yo ni durón dice siempre pendiente de los vídeos aquí gracias gracias amigos si siempre escriban siempre comenten quiero saludarlos en cada vídeo así es que ustedes sólo tienen que dejar sus comentarios sólo tienen que dejar su lado y yo estaré revisando los vean ustedes llegamos y aquí nos estaban esperando aquí nos estaban esperando llegamos por fin a la meta el próximo el próximo vídeo que sigue vamos a mostrarles cómo llegamos a un mirador súper bonito nuevo ubicado en la carretera nueva a león el kilómetro 30 31 y medio ahí hay un mirador excelente muy bonito se está recreando de una manera súper especial así es que espero que no se pierdan el próximo vídeo luego de eso vamos a terminar en un municipio de león el municipio más limpio de nicaragua así es que no se pierdan los tres vídeos que vienen a continuación en su canal nicaragüense que lo vamos a estar compartiendo el día de mañana si usted no se ha suscrito todavía si usted no ha activado las notificaciones pues te voy a invitar a que te suscribas te voy a invitar a que compartas estos vídeos practicar este deporte en la capital lógicamente tiene muchos retos unas son las carreteras porque lógicamente no todas las carreteras tienen ciclovías siempre enviando el mensaje mantengamos limpias las carreteras en nicaragua mantengamos limpias las calles no tiremos la basura en lugares donde sabemos que la gente no nos mira evitemos eso es que eso no se mira bien lógico amigos para poder hacer estos vídeos tienes que salir súper temprano de tu hogar de tu casa les recomiendo pues utilizar o viajar al inicio por carretera Panamericana hasta Tipitapa esa carretera es excelente para andar en bicicleta tiene ciclovía eso le permite también andar con chavalos más pequeños en esta carretera que va hacia legón hacia nagarote hacia la laguna de gilva pues un poco complicado porque si los vehículos los medios de transporte viajan en cada momento a cada instante ya después de las 8 de la mañana las pistas se ponen bastante fuerte transporte pesado por todos lados hay que manejar con mucha precaución su canal nicaragüense siempre llevándote las mejores giras llevándote los mejores vídeos de nicaragua a ver a ver a ver vamos a enviar unos saluditos por aquí vamos a enviar unos saluditos especiales también aquí vamos a ver si logro capturar vamos a ver a ver si tengo aquí a nuestro amigo que nos ve también Nelson Octavio no era saludos desde nicaragua amigos saludos espero que estés súper bien y te recuperes muy pronto saludos a María Green María Green bendiciones desde Nicaragua si usted quiere que los saludemos también además que sea por el canal que sea por el whatsapp que nos envíe mensajes ahí vamos a estarlo saludando gracias a todos aquellos que se vienen uniendo que vienen compartiendo este contenido ustedes son la razón por la cual seguimos haciendo estos vídeos saludos a Agner Acter Agner Miranda que nos está viendo bendiciones desde Nicaragua gracias por seguir este su canal nicaragüense muy pronto vamos a compartir vídeos de propiedades de casas terrenos usted que anda buscando propiedades casas en Nicaragua pues su canal nicaragüense va a estar compartiendo contenido especial recuerde unirse al canal usted si se une va a tener contenido exclusivo especial de más de una hora de vídeos a la semana lo único que tiene que hacer es irse a la portada del canal y darse de alta unirse darse de alta y ser un suscriptor un miembro especial en su canal nicaragüense cuánto lo van a hacer cuánto lo van a hacer saludos 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 a Ramón Obando como está Ramoncito espero que esté súper bien también saludos a Orlando Castillo saludos Orlando Castillo Fernandito Pravia también que siempre nos sigue en cada vídeo gracias por siempre mantenerse en su canal nicaragüense agradecemos que siempre comenten que siempre compartan en cada uno de los vídeos que hacemos para todos ustedes saludos saludos para Dina Girón bendiciones desde su canal nicaragüense Dina saludos para toda la familia aquí me despido saludos a Roberto González Roberto González de Marvin Briones bendiciones hermano desde su canal nicaragüense